Trifulca, zafarrancho, golpes, codazos y de todo hubo en, pues aquí en el Congreso, ahí en la Ciudad de México, aquí, pues no sé, hubo de todo. Bueno, diputada del PAN incluso solicitó que vinieran los policías y digo, vengan porque estoy llevando a cabo aquí, pues una batalla campal, entonces algo, algo pasó ahí, pero hubo de todo, codazos, patadas y hasta mole doña María, podemos ver ahí las imágenes, sacamos nota en regeneración hace rato de lo que ocurrió esta mañana. Sí, tienes razón, ahí en la mañana, desde hace rato, desde la 10, 11 de la mañana empezó a circular la información de que habían golpeado a Lía Limón, esta controvertida panista, muy, ¿cómo decirlo de cierta forma? Muy crítica a la actual administración, tanto federal como local, pues se presentaron con este grupo de alcaldes electos de la oposición a querer ir al Congreso de la Ciudad de México para pedir que se les escuchara para que no aplicaran ciertas reformas que se supone los afectaría como gobiernos locales para el tema de su administración. Y al final, pues bueno, había, llegaron y se encontraron con un cerco de seguridad pedido por la, por el Congreso de la Ciudad de México, presidido por un panista, por una panista, como bien se ha dado a conocer en redes sociales. Y bueno, al final de cuentas querían entrar a la fuerza, se supone que ellos denuncian que no los habían querido dejar de pasar, en que hicieron, quisieron hacer un show ahí bastante tipo Guaidó en Venezuela. Y bueno, el chiste es de que terminó siendo agredida esta persona, esta alcaldesa electa para Álvaro Obregón, Lía Limón, y bueno, se hizo la trifulca. Así que, mi querido productor, vamos por partes, primero veamos qué fue lo que dijo Lía Limón de lo que ocurrió, según ella, esta mañana aquí en la Ciudad de México. Veníamos a dialogar de manera pacífica, y esta apertura fue la agresión de un policía, instruido para eso, ¿no? Se supone que en la Ciudad de México ya no había granaderos, ¿no? Esta fue la agresión de un policía, ustedes la vieron de un policía que me dio con el escudo. Y bueno, pues estas no son formas, estas no son formas de la jefa de gobierno, estas no son formas del secretario de gobierno. Nosotros exigimos un diálogo respetuoso, y nosotros exigimos que se nos permita gobernar, porque es el derecho de los ciudadanos que nos dieron su voto. Y vamos a seguirlo exigiendo, aún con las agresiones, los golpes y demás, no nos van a detener. Vamos a seguir adelante y vamos a seguir exigiendo. Ni eso, ni los golpes, ni las agresiones nos detienen. La UNACDMX somos la unión de alcaldes que hoy fuimos electos. Ahí estábamos escuchando a Lea Limón mencionando que los granaderos habían sido los responsables de su agresión. Y evidentemente pues hicieron nombres, ¿no? Mencionaron a Claudia Sheinbaum, mencionaron a Martí Batres, el nuevo y actual que ya lleva más de dos, tres semanas en el frente del cargo como secretario de gobierno. Bueno, pues bueno, él es el que se encarga de esta situación y Martí Batres salió a aclarar la situación y sobre todo a dar la cara, porque eso es lo que hace la actual administración de Clara Sheinbaum, que ante todo momento ha dado la cara y ha puesto de respuesta a los señalamientos respecto a este tema. Y bueno, vamos a ver qué fue lo que dijo Martí Batres al respecto. No había necesidad de ningún forcejeo, bastaba con una llamada que nos hicieran, ya sea a mí o a los propios coordinadores, para que pudieran acceder los alcaldes a la sesión del Congreso local. Por cierto, en cuarto lugar, los alcaldes están citados con la jefa de gobierno los próximos días 2 y 3 de septiembre. Nos extraña mucho esta situación, yo los he recibido a todos los que han querido, he recibido alcaldes del PRI, del PAN, de otras fuerzas políticas, de todas las fuerzas políticas, en reuniones preliminares, previas. Y la jefa de gobierno señaló desde un momento anticipado que los citaría para platicar a partir del mes de septiembre, y así ha sido desde hace varios días, ellos tienen la invitación para platicar con la jefa de gobierno y un servidor. Por eso estamos extrañados de esta postura, de esta actitud. En quinto lugar, hay que señalar que en el punto donde se encontraban los alcaldes, estos estaban acompañados de un nutrido grupo de personas, cuando el objetivo era que pasaran los alcaldes, que los alcaldes pudieran entrar al Congreso. Entonces, vamos a acotejar los hechos para ver qué ha sucedido. Por otra parte, exhortamos a los alcaldes a continuar el diálogo, y por supuesto que condenamos la violencia venga de donde venga. Estamos a sus órdenes para cualquier pregunta. Iniciamos sesión de preguntas y respuestas. Alejandro Cruz de La Jornada. Pues ahí está encarando la situación Martí Batres con un avestruz ahí que se la atoró Kike Legorreta, pero eso me pasa hasta mí, me pasó hace rato aquí, y bueno, pues es que aquí no tenemos a todo el staff que tienen los medios corporativos, Kike Legorreta. Nadie está corriendo aquí a traernos una agüita, hombre, pero es que nosotros somos periodistas de a pie, le duela a quien le duela, y ahí están las respuestas muy puntuales de Martí, y eso es importante para que no haya especulaciones. Ahí está la información de parte del secretario de gobierno de la capital. Muchas gracias Kike Legorreta, estos han sido los datos duros. Despide por favor a nuestra audiencia Kike Legorreta. Ahí vamos a estar informando lo que esté pasando respecto a este caso ahí en nuestro sitio. Recuerden www.regeneracion.mx Ahí estamos compartiendo toda la información, la mejor información del día, y la nota que tenga que dar nuestra, que tiene que conocer nuestra audiencia, y sobre todo nuestras redes sociales arroba regeneracionmx en Twitter, regeneracionmx en Facebook, en Telegram, búsquenos como regeneracionmx, y sobre todo nuestro canal de YouTube, como siempre hacerles la invitación, suscríbanse, compartan nuestros videos, que el productor Alexis ya está subiendo todos los días, para que tengan ahí esos clips que tanto nos han pedido la audiencia, les cumplimos aquí en los datos duros en regeneracionmx, ya estamos compartiendo los clips más importantes de nuestros programas, para que ustedes dos compartan y los puedan ver cuando ustedes quieran. Así que, mientras más personas lleguemos, más vamos a crecer esta familia independiente. Así que, estimado Ricardo Sevilla, vámonos, porque ya es la hora del postre para algunos, para nosotros, tratar de ir a comer en medio de la lluvia, ¡cómo no!